Vamos a hablar nuevamente de otra de las consecuencias que está llevando esta ola de calor, va a sequía más que nada también que se está viviendo. Ahora en España esta noticia es de Cataluña precisamente y es el sacrificio que se lleva a cabo de cientos y cientos de peces. Lo cierto es que toneladas, en realidad más que nada, un número mucho más grande, más amplio, se sacrificaron en Cataluña cuando la región lanzó una medida que es excepcional contra la sequía para poder preservar la calidad del agua en este embalse de secado. Se vieron barcos de pesca, como están viendo en las imágenes, navegando alrededor de la tierra agrietada del embalse, estamos hablando del embalse South, usando redes para qué, para capturar toneladas de peces que, según las autoridades locales, lucharían por sobrevivir en el agua con poco oxígeno del embalse que se está secando. Las especies invasoras serán sacrificadas, mientras que las nativas serán liberadas en aguas cercanas, será lo que decían. Allí la medida pretende minimizar el riesgo de contaminación de los 18 hectómetros cúbicos de agua potable que quedan allí en South, en caso de mortandad masiva de peces, al descender los niveles de oxígeno por la concentración de animales en las aguas menguantes. El gobierno regional prevé trasvasar la mayor cantidad de agua posible del embalse allí para garantizar el suministro a un millón de personas durante un máximo de tres meses. Los senderistas que visitaban el embalse se quedaban impactados al ver sumergidas otras veces las ruinas de South. El nivel medio de agua allí en los embalses de Cataluña del 27% motivó la activación de un plan excepcional para poder restringir el uso del agua en los jardines privados y reducir hasta un 40% el uso en la agricultura. ¡Gracias!